También hemos sido testigos del pueblo Mapuche que sigue siendo agredido. También los hermanos y hermanas inmigrantes, que han sido ríos humanos, que han estado en la dirección de policía también, los jóvenes pobladores, también como agrupación víctima de violencia policial. Hemos podido anotar también que los jóvenes de contextos rurales también son altamente violentados por la policía. En pocas palabras, el pueblo. El pueblo es víctima de violencia policial. No basta con cambios legislativos. Es decir, efectivamente, es un avance. Hoy cualquier delito de carabineros debe ser juzgado en justicia ordinaria con el Código Penal, pero que haya igualdad hasta la ley, que se aplique el Código Penal a los carabineros con la misma mano que se aplica a los civiles. Al comienzo de la marcha, la vamos a un centro, lo volvemos a dar en el caso de Blanco y Mantecórez, la Ucranía, que lo sufrió para que siempre, digamos, en su cuerpo, en la justicia ordinaria, lo volvió a la policía. Es decir, de hecho, en las condiciones graves, es decir, que se podría llegar ahí, fácilmente de ver como eran los civiles divisados. Por ejemplo, ahí, lo que es un tipo de policía de las familias, lo que está poniendo en conjunto con la situación extreta y más crisis en la ciudad. También, en el caso de los compañeros de San Cristiano, mi trabajador, el turista del pueblo en el norte,